¡Hola a todos! Bienvenidos a vuestro canal de ValetJournal. Mi nombre es PaceChartes y aquí os presento la parte 2 del Planea Noviembre conmigo. En la primera parte hicimos esta vista mensual y esta semana y hoy vamos a seguir con nuestro planeador de Noviembre. En esta primera parte quiero poner todos los días desde el día 8 hasta el día 23. Aquí estoy marcando unas líneas con la regla y en esta ocasión no quiero poner nada muy recargado, simplemente voy a poner con un poco de lila en cada día y ahora voy a marcar los días de la semana. Terminamos el día 7 que era sábado hasta el día 23. En la otra hoja termino de poner todos los días desde el 24 al 30. Y en la página de al lado me he decidido por dos avistrakes que no suelo poner, las series de televisión que quiero empezar y los libros que voy a retarme a leer este mes. Si tú simplemente pones retos cada vez que empieza un mes déjamelo dicho en comentarios, dale like al vídeo si te gusta y suscríbete para no perderte todas las ideas que os doy tanto los jueves como los domingos. Termino con estos toques de naranja para seguir con nuestros colores que dijimos al principio, el lila y el naranja y pasamos a la siguiente hoja que son los seguidores. Empezamos con YouTube que es una comunidad que estamos empezando creo que llevamos poco más de un mes y ya hemos llegado a estos primeros 100 seguidores. Daros las gracias, sobre todo por todo el apoyo y todo el ánimo y los comentarios que siempre son muy adorables y espero que sigamos subiendo. Me he decidido por esta decoración empanar porque así podéis ir viendo cómo se van completando las casillas. Y también quiero ir poniendo cuando llegamos a cada meta, por ejemplo hemos hecho 100 este pasado 25 de octubre. Y para la decoración de YouTube simplemente un poco de rojo. Aquí os muestro que no se ha transparentado ni tampoco el panal. Pero lo que sí ha sido la tinta naranja que no se había secado del todo y si me ha dejado una pequeña marca. Para el siguiente seguidor, el de Instagram, que tenemos una comunidad muchísimo más grande y si hoy soy uno de esos 5.000 seguidores que tengo, daros las gracias por todo el apoyo y que espero que sigamos creciendo juntos. Aquí mi meta es llegar a los 6.000 seguidores, aunque como me sobraban casillas he puesto hasta 6.200. Aquí cometí un pequeño error y es para mostraros que lo corrijo con el con el jelly roll blanco. ¡No es justo! ¡No es justo! Gracias por ver el video. Para la decoración me he decidido por hacer la cámara típica de Instagram y la voy a decorar con este degradado de colores. Y para las letras hice un degradado con dos tonos, este tono rosa y el lila. Me gusta muchísimo el resultado. En Instagram hicimos 4.700 seguidores este pasado 30 de octubre. Daros las gracias por todo el apoyo, somos una comunidad que ha crecido a un ritmo que no me esperaba y espero seguir con vosotros muchísimo tiempo más. Para la decoración de fuera solo quería el lila para no poner mucho más color y dentro sí que estuve poniendo más tono. En la página de al lado les voy a poner estos toques morados para darle más profundidad. Quiero que dé el aspecto como si fueran teclas de ordenador. ¡Gracias! Y voy a hacer lo mismo en estas dos hojas para darle un poquito más de color. La quiero dejar así minimalista y si vosotros queréis ponerlo con washi tape, ponerle unos stickers bonitos, ponerle dibujos... Adelante, ya sabéis que en el ballet journal vosotros sois los que mandáis, yo solamente os quiero dar ideas. En el principio lo hago normalmente más creativo porque es lo que a mí me gusta y después me gusta ir variando un poco, con un poco más de decoración, con menos... Coge las ideas que queráis. Hacemos un repaso de todo lo que hemos hecho en este vídeo. Tanto estas dos hojas con los días como la anterior. Los avistraques para la serie de televisión y los libros. Y los seguidores tanto de YouTube como de Instagram. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho y haberos dado muchas ideas. Dale like, suscríbete si aún no estás suscrito. Y déjame en comentarios cualquier duda, sugerencia o consulta que queráis hacerme porque os estaré leyendo. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por vernos. Adiós. 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 Adiós.